O sea, que anima a ser que usted parte de arte con Polita y Ruiz en base a su experiencia. Mels, que recasco. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Ixiar y yo venimos en representación del Departamento de Lengua Castellana del IES Uribe Costa en Plencia y os queremos presentar el proyecto titulado el Book Trailer como Propuesta Didáctica que hemos llevado a cabo en la tercera evaluación de este curso escolar con todo el alumnado de primer ciclo de la ESO, unos 200 alumnos más o menos. Esperamos que el curso que viene podamos extenderlo al segundo ciclo y a bachillerato. A ver qué os parece. Bueno, ¿por qué hemos elegido los Book Trailers? Bueno, existen muchas maneras de acercar las obras literarias al alumnado. Así, entre los métodos tradicionales, uno de los que tuvo bastante protagonismo durante… Durante mucho tiempo fue el control de lectura, que consistía no en leerse una obra literaria, sino más bien en estudiarla. Porque lo que teníamos que hacer, tras la lectura del libro, teníamos que hacer generalmente un examen para que el profesor verificara que efectivamente nos habíamos leído el libro. Y en ocasiones, en ese examen, teníamos que responder a preguntas tan trascendentales como, por ejemplo, cómo se llamaba el abuelo del padre del personaje que aparecía en el capítulo 3. Bueno, pues eso todavía se sigue haciendo. Yo tengo una hija de 15 años a la que el curso pasado le mandaron leer Marina, de Ruiz Zafón, y tuvo que hacer un examen de esos. Y sacó un 8. Y yo no le dije nada, pero me preguntaba a mí misma, ¿cómo narices se puede sacar un 8 en un control de lectura? Pues yo entiendo que una obra o se lee o no se lee. Pero un 8, ¿qué significa un 8? Que se acordaba de cómo se llamaba el abuelo del padre del personaje que aparecía en el capítulo 3, pero no recordaba en qué fecha había nacido. Pero bueno, en definitiva, la cuestión no es esa. La cuestión realmente importante es que nos preguntemos si es así como estamos potenciando la lectura entre nuestros alumnos. Si así les estamos transmitiendo amor hacia la literatura. La sociedad está cambiando, la erupción de las nuevas tecnologías y de los medios audiovisuales restan tiempo a la lectura. El mundo cambia y nosotros tenemos que ir avanzando con él, tenemos que abrir nuevas vías, nuevos caminos. Y uno de esos caminos, aunque no es el único, naturalmente, es la elaboración de book trailers. Con estos conseguimos… Bueno, un book trailer, para el que no lo sepa, es un clip de vídeo de corta duración que sirve para promocionar un libro. Y de esta manera conseguimos, digo, que los alumnos no solamente lean la obra, sino que además se conviertan en promotores de esa obra. Y conseguimos también acercarnos a un tipo de público mucho más vinculado a las series y a la televisión. En cuanto a nuestros objetivos, el principal es algo tan clásico como fomentar que nuestros alumnos lean. El principal, digo. Si las productoras cinematográficas utilizan los trailers para vender películas y funciona, y si las editoriales se están preocupando de utilizar esta estrategia para vender sus libros, pues aunque no tengamos datos sobre su efectividad, creemos que es posible que, haciendo que nuestros alumnos vendan el producto, vendan el libro, otros compañeros puedan leer esas mismas obras y disfrutarlas igualmente. Al final se trata de eso, de fomentar o de potenciar la lectura, el placer por leer y su disfrute. En segundo lugar, pensábamos que creando book trailers utilizamos un medio en el que los alumnos están muy cómodos, que es la utilización de las nuevas tecnologías de las TIC, y no como fin en sí mismo, sino como un medio más. Además, aparte de esto, podríamos trabajar también el resto de competencias, la social y ciudadana, aprender para aprender, autonomía e iniciativa personal, artística y comunística, etc. Por último, aunque no menos importante, también creemos que les hemos ayudado a desarrollar su capacidad crítica, a desarrollar su sensibilidad estética y también a potenciar su creatividad y su imaginación. En cuanto a las fases del proyecto, nosotros lo hemos dividido en cinco fases. La primera sería la lección de la obra literaria, una segunda fase de lectura, una tercera fase en la que elaborarían una reseña escrita y, por último, las dos últimas fases serían la exposición oral de esa reseña y la realización y exhibición del book trailer. En cuanto a la primera, pues nosotros partimos de que la lectura debía ser de lección libre, claro, porque si no, no tenía mucho sentido. Al final, el alumno debe elegir en función de sus gustos, de sus intereses, si les ayudamos, si les orientamos. De hecho, creamos una lista de libros abierta. Mucha gente salió de esa lista y eligió cosas, no hubo ningún problema. Era muy amplia, era variada, incluía todos los subgéneros posibles y, además, también se incluyó teatro, aunque ningún alumno eligió obras de teatro, igual otro año. Además, esos libros los tenían a disposición en la biblioteca del centro y, cuando no han estado, se han comprado para esta actividad. Lo de la libertad de elección creemos que es fundamental. De hecho, les insistimos mucho en que empezaran el libro y, si no les gustaba, que en la primera, segunda, décima página, en la veinte, a mí alguno, después de leer el libro, ha dicho que iba a hacer sobre otro y ha hecho sobre otro, con lo cual, pues yo creo que la libertad ha sido bastante grande. En el caso de la segunda fase, también cedimos un poco, bueno, por dos motivos. Nosotros utilizamos varias horas de clase para que leyeran, tanto en la biblioteca del centro como en el aula misma, por dos cosas. Primero, porque se quejan siempre de que no tienen tiempo, también es verdad que tienen muchas materias y nosotros solo somos una. Y, por otro lado, creíamos que igual pasar de la lectura individual a lo social, a lo que pudieran comentar, preguntar, eso también hace efecto contagio, porque el de al lado le pregunta, ay, es interesante y está bien y podemos, igual después me lo leo yo. Bueno, la tercera fase fue la elaboración de una reseña escrita, para eso creamos un site en el que les indicábamos los aspectos de la reseña escrita que tenían que llevar a cabo y que parece que no se está abriendo, pero bueno, os voy diciendo. En primer lugar, tenían que elaborar una ficha bibliográfica en la cual les dijimos que pusieran los datos fundamentales, bueno, una serie de datos fundamentales o importantes, como son el autor, el título de la obra, la editorial, el año de publicación, el género, etc. En este caso y en todos los demás casos, lo acompañábamos siempre de algún ejemplo sencillo y creemos que asequible para todos, para que pudieran tener un modelo. En segundo lugar, tuvieron que hacer un resumen, elaborar un resumen promocional de la novela para incitar al lector a leerla o al posible lector. Les dimos también consejo, les colgamos ejemplos de resúmenes promocionales de novelas bien escritos, también pues para que tuvieran modelos en los que apoyarse. Les comentamos también que si en el resumen faltaba algún aspecto que ellos consideraran importante para incitar a la lectura de ese libro, que lo podían señalar también, aspectos como el narrador, personajes, tiempo, estilo, los valores que transmite la obra, la relación de la obra con otras del mismo autor o de la misma temática, pero les insistimos mucho en que no tenían que desarrollar todos estos aspectos uno por uno, sino solamente aquellos que consideraran realmente importantes y sobre todo que los tenían que redactar, porque si no les dices que lo redacten, al final te encuentras con la lista de la compra. Y la lista de la compra está bien para el supermercado, pero para esto no. Les dijimos también, naturalmente, que hicieran una valoración de la obra, que dijeran por qué les había gustado, por qué no. Y les dimos también ejemplos de valoraciones hechas por alumnos, además de su misma edad, de primero y segundo de la ESO. Y, por último, tuvieron que recomendar la obra, o les dijimos que recomendaran la obra, que dijeran a qué tipo de público creían ellos que podía interesarle esa obra o justificarlo. Esta actividad de la reseña les costó bastante más de lo que pensábamos en principio, porque eso de hacer un resumen promocional, sugerente, atractivo, que incitara a leer la obra, se les hizo bastante difícil, porque no están acostumbrados a ello, no están acostumbrados a hacer este tipo de resúmenes. Y luego lo de construir un texto argumentativo en el que justificaran por qué les había gustado la obra, qué tipo de público la recomendarían, pues también les costó bastante. Lo que pasa es que, bueno, pues creemos que esta es una actividad útil, no solamente como una actividad meramente lingüística, sino para la vida misma. Saber vender un producto con palabras y saber valorar o expresar nuestros gustos, más allá del típico me gusta, no me gusta, porque es bonito, porque es feo, pues es interesante. A continuación, pues tuvieron que hacer una exposición oral en la que explicaron a sus compañeros el libro que habían leído, esbozaron así a grandes rasgos el contenido de la obra, la valoraron delante de sus compañeros. Y, bueno, este ejercicio de exposición oral, bueno, pues también nos pareció, bueno, somos muy partidarios en el centro de las exposiciones orales, bueno, pues porque tienen que aprender a quitar miedos, tienen que aprender a expresarse en público, que es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. Y, bueno, al final de la exposición oral presentaron el book trailer que habían hecho delante de sus compañeros. Para la creación del book trailer utilizamos el mismo site que habíamos utilizado para las reseñas. Aquí les explicábamos, pues, que era un book trailer, que características lingüísticas y audiovisuales suele tener un book trailer. Les pusimos también ejemplos de book trailers hechos por alumnos para que vieran que, bueno, que no era difícil. Y les dimos también, naturalmente, las herramientas informáticas necesarias para hacerlo. En el caso de primero de la ESO, además, a esta parte se le dedicaron varias sesiones porque no habían hecho ningún vídeo hasta ese momento y había que enseñarles. En el caso de segundo de la ESO no fue necesario porque en la primera y en la segunda evaluación ya habían hecho vídeos en clase y sabían manejar varios programas de creación y edición de vídeos. Bueno, al final se nos ocurrió que una bonita manera de cerrar la actividad era organizando un concurso de book trailers, el primero, esperamos que no sea el último. Y, bueno, y de cada clase los alumnos, porque hicimos votaciones y subvotaciones, eligieron dos por aula. Fue difícil, realmente difícil. La verdad es que me sorprendió porque así como la reseña les costó mucho, en el caso de los book trailers yo creo que lo hicieron realmente bien. Cada aula eligió sus dos concursantes, todos se colgaron en un site creado para ello y se enlazó con la página web del centro, pues para que no solo se quedara el producto en el aula, no solo se quedara en el centro, sino que sus padres, amigos, familiares pudieran verlo. Y luego, a través de un formulario de Google Drive y otro creado en Doodle, pues podían votar, podían elegir hasta tres de primero y tres de segundo. Y de ellos salieron cuatro ganadores, dos de primero y dos de segundo. Fue un poco así decisión go junta, digo, porque es todo muy equilibrado. Y yo creo que el caso es que sí les pedimos a los alumnos que a través de una ficha de evaluación valoraran el proyecto. La verdad es que son alumnos de primero y de la ESO, con lo cual, bueno, a algunos no les gusta, de primero y segundo, perdón, de primer ciclo quería decir, a algunos les gustaba todo y a otros no les gustaba nada. En general les había gustado mucho, sobre todo el book trailer, pero en segundo, por ejemplo, valoraban mucho la reseña literaria, la escrita. Estaban acostumbrados a los vídeos y lo que les llama la atención siempre es la novedad, la sorpresa. Incluso alguno valoraba positivamente lo de hacer resúmenes, que a mí hasta me sorprendió el hecho de, me encanta hacer resúmenes. Sí es verdad que, bueno, yo creo que el trabajo, a nosotros desde luego nos ha parecido que los chavales se han implicado mucho, que han disfrutado haciendo los book trailers, que incluso cuando alguno tenía dificultades técnicas, pues iban tres o cuatro, que no suele pasar, ¿no? Si tú tienes que hacer algo escrito, nadie va, pero en este caso pues todo el mundo se animaba a ayudar. Y eso mismo también ha pasado entre los profesores implicados, porque había gente que controlaba mucho y otros que no lo hacíamos tanto y, bueno, un poco más inseguros, pero todos hemos llegado al mismo fin y bastante contentos. Además, un dato objetivo es que a través del aula de nuestros alumnos y a través de los datos de la biblioteca sabemos que los alumnos están leyendo libros que otros alumnos les han vendido a través de esos book trailers y creemos que eso sí es reseñable. Y ponemos uno, ¿no? Nos queríamos... Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, 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 aquí estoy y esto magari hacenые sueños turf bleus Es un nuevo mundo, es un nuevo start Es una vida con un joven vembr CLAY Es un nuevo día, es un nuevo plan I've been waiting for you, here I am, here I am. Bueno, iba a añadir que incidimos mucho en que cuidaran el aspecto lingüístico a la hora de votar, pues porque, y luego es verdad que ellos son más críticos, cuando ven que eso va a salir de allí y que no se va a quedar solo en el aula, al final ellos son peores que nosotros y dicen, pero ¿cómo has escrito eso con B?, sobrevivir con B, o sea, que ellos también han tenido bastante cuidado, que yo creo que tenemos que formar también lectores un poco críticos con la lengua, y es una manera yo creo que bonita y efectiva, así que os animamos a ponerla en práctica y a visitar, porque hay muchos más, igual no sé si mejores, pero muy bonitos también. Es que ricasco. Gracias.